Hombres de pata descalza, caminando en carne viva, rozando piedras y espinas, maestros del caminar. Maestros del caminar, con palabras de dulzura, muchos tratan piratear, profanando impostura. Tu mano derecha avanza, calizangre vegetal, levantas sorbo infinito, el instinto animal. La distancia es silencio, la visión trae sonido, ya la oreja se nos vuelve con un místico oído. Con un místico oído, toca el éter, el violín, pulsando su claridad, saca a los bichos de aquí. Aleja sombras de aquí, medicina poderosa, alegra con tus cantares, esta tarde tan sabrosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!